Muy buenas nakamas, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Hoy os traigo un nuevo vídeo y en este caso vamos a hablar de otras cuatro teorías locas. En este caso vamos a hacer una excepción porque no son teorías tan tan locas, pero sí que son teorías que son un poco factibles, pero de cosas que me interesa comentar con vosotros para leeros la teoría a vosotros y también dar mi opinión. Y espero que vosotros dejéis vuestra opinión en comentarios comentándome qué teoría de las cuatro os parece la más loca o qué teoría de las cuatro es la que tiene más sentido. Además de dejarme vuestra opinión en comentarios, quiero saber qué opináis de estas teorías y saber si son factibles o no o si creéis que pueden llegar a pasar. Te os adelanto que esto no son cuatro teorías tan tan locas como en otras ocasiones de esta sección, pero aún así creo que son bastante interesantes, por eso os las traigo. Y nada nakamas, que si os gusta este tipo de contenido ya sabéis qué tenéis que hacer, dejar un buen like y suscribiros. Y antes de comenzar, un saludo para Eduar Arias que fue el primero en comentar en mi anterior vídeo. Si quieres ser tu primero, solo tienes que hacer lo que ya te he dicho, estar suscrito e importante también activar la campanita para llegar al primero, comentar al primero y que te salude. Y ahora sí que sí, nakamas, vamos con esas cuatro teorías, algo locas, pero no tan locas como las anteriores. Comencemos. Los fanáticos experimentaron una gran conmoción en el capítulo 906 después de la revelación de que un sombrero de paja, gigante, similar al de Luffy, se encuentra en una cámara congelada debajo de Maria Joa. Si bien no se sabe mucho al respecto, aparece poco después de que Doflamingo hable sobre el tesoro nacional de Maria Joa. Durante el arco de Tres Rosa, Doflamingo menciona que el tesoro podría sacudir el mundo en su núcleo. Con tales implicaciones, los fanáticos han teorizado si el tesoro nacional es el arma ancestral urano y que el sombrero de paja esté conectado de alguna manera. Algunos fanáticos teorizan que el sombrero de paja contiene un mensaje secreto como localizar a Urano. Otros dicen que es Urano y algunos incluso piensan que Urano está escondido debajo de él. Bueno, Nakamas, primera teoría sobre el sombrero de paja gigante que vimos en Maria Joa, que podría ser el tesoro nacional, lo que vimos con este nuevo personaje con him y también teoría sobre las armas ancestrales. A ver, vamos a empezar por lo más lógico de algo así para intentar desarmar esta teoría o comentarla o analizarla o lo que sea. Que el arma ancestral de Urano esté debajo de él, debajo de ese sombrero, pues bueno, por poder no sé qué tamaño tendrá. O sea, en teoría Poseidón ya hemos visto cómo es de grande, que es directamente de Shiraoshi. Neptuno, en teoría, es un barco gigantesco y entonces estaríamos hablando de que Urano, que también es un arma ancestral capaz de destruir el mundo entero de One Piece, un arma de destrucción masiva sería un poco más pequeña que ese sombrero, que estaría debajo de él. Entonces, bueno, por tamaño yo creo que no. Yo creo que Urano, sea lo que sea, debería ser más grande. Todavía no sabemos nada, Nakamas, pero nada de lo que es Urano, ni una pequeña pista. Tan solo sabemos que es un arma ancestral y que puede destruir el mundo de One Piece. Pero algo me dice que no va a estar escondida debajo de un sombrero. Ni por tamaño ni porque no tendría mucho sentido que esté debajo del sombrero. En cuanto a la teoría de que otras personas dicen que el sombrero es Urano. A ver, el sombrero no puede ser Urano, o sea, es un arma de destrucción masiva. No va a ser que lances el sombrero de paja ese y explote medio mundo, no creo, vamos. Que tenga explosivos dentro o explote al contacto, entonces no creo. No es un C4 el sombrero de paja gigantesco ese, entonces bueno. Que sea el arma ancestral Urano no lo creo. Que tenga alguna pista el sombrero de paja, como comentaba la teoría, con algún mensaje secreto y todo eso para localizar Urano. Eso me lo puedo llegar a creer más, pero si tuviese alguna pista y si el sombrero de paja está en manos de Im, yo creo que haría todo lo posible por encontrar a Urano. O sea, la marina y el gobierno mundial, tal y como los veo, son muy débiles o están en desventaja, mejor dicho, frente a los cuatro yonkos, frente a todos los piratas que han aparecido después de que Roger dijera esas palabras. Yo los veo como en desventaja y no pudiendo controlar su mundo, lleno de piratas. Entonces creo que deberían de saber dónde está Urano y utilizarlo para sus intereses. Por lo que que tengan vistas en sus narices de que el sombrero de paja gigante te da la localización de Urano, no lo veo muy factible, la verdad. Sin embargo, me parece más importante de la teoría destacar el sombrero de paja. Más que hablar de las armas ancestrales, que sí que se pueden meter en cualquier teoría para, yo que sé, para relacionarlas con cualquier cosa desconocida, siempre se las incluye en cualquier teoría. Pero me parece más importante hablar del sombrero de paja, Nakamas. Tengo un vídeo que os estaré dejando por aquí arriba, teorizando un poco, fue hace mucho, fue cuando apareció, teorizando un poco sobre el sombrero de paja gigante. Sobre qué puede ser y qué motivos hay de que esté ahí. Pero, todavía no sabemos nada, Nakamas, y vamos con la segunda teoría. Recuerda dejarme en comentarios qué opinas de esta. En el capítulo 907, Big Mom y Kaido discuten sobre quién puede eliminar a Luffy por interferir en sus respectivos asuntos. Durante su conversación, Big Mom menciona que Kaido le debe una deuda de por vida. Pronte se desarrollaron varias teorías para determinar qué tipo de deuda podría tener un yonko como Kaido, con alguien tan poderoso como Big Mom. Una teoría sugiere que su incapacidad para morir está relacionada de alguna manera con su poder para controlar las almas. Teniendo en cuenta que fueron parte del misterioso grupo ROX hace más de 40 años, es posible que ella haya insertado almas en él para salvar su vida o hacerlo más fuerte. A ver, Nakamas, esta teoría me parece muy muy interesante. Sí que la veo más factible que la anterior, que Urano, el arma cestra a Urano debajo del sombrero y todo eso. Bueno, sí veo más factible esta de que Big Mom utilizará sus poderes de Soru Soru no Mi en Kaido. ¿Quién sabe si de alguna forma Big Mom también está haciendo eso y tiene almas en su interior de otras personas para ser más duradera en el tiempo, para ser más fuerte y tal? ¿Quién sabe si puede utilizar estos poderes en Kaido teniendo en cuenta que antes eran Nakamas? Pero se nos comentaba que los ROX se enfrentaban mucho entre ellos, que no había buen rollo. Entonces, muy bien tenían que llevarse Kaido y Big Mom en una tripulación en la que se estaban matando todo el rato, discutiendo, teniendo peleas entre ellos, como para darle su poder a Kaido y hacerle inmortal, entre comillas. Porque claro, pone aquí inmortal, pero no creo que sea inmortal. Si no, Big Mom también lo sería y utilizaría sus poderes en ella misma, más que en otro. Me chirría un poco que Big Mom, porque sí, a un compañero de tripulación sea Kaido, que no sabemos cómo era su relación y todo eso en el pasado. Pero me chirría un poco que le diese tanto poder, porque sí. Simplemente por ser Nakama. Teniendo en cuenta lo que he dicho, cómo era la tripulación de los ROX, de violentos, de discusiones entre ellos, y que estaba claro que cada uno iba a tirar por su lado. Entonces, me chirría un poco que Big Mom hiciese tan fuerte a Kaido porque sí. Y que ahora diga que tengo la deuda con él de por vida. Que le salvase la vida en algún momento Big Mom a Kaido y se lo encontrase medio muerto por culpa de la marina, por culpa de que la han intentado asesinar mil veces, y Big Mom le ayudase con su fruta, o simplemente le ayudase a sobrevivir porque estaba en un estado crítico, me lo creo más. Pero molaría mucho Nakamas que Kaido fuese así de fuerte gracias a la fruta de Big Mom. Big Mom estaría muy guapo, la verdad, pero creo que nos faltan pistas, creo que esto es algo que por poder podría llegar a ser posible, pero creo que nos faltarían más pistas. Si Big Mom me hubiese dicho algo más, algún comentario más sobre su fruta, con Kaido, algo de eso, pero de momento solo sabemos que tiene una deuda de por vida. Así que bueno, vamos a dejar esta teoría como interesante, algo loca, todas las teorías son algo locas, porque son cosas que todavía no han pasado y tratas de adivinarlas, pero vamos a dejarlo como que por poder puede estar relacionado con algo que pase en el futuro de One Piece, pero no sabemos Nakamas. Vamos con la siguiente teoría. En el arco del manga actual, los Mugiwaras y sus aliados se están preparando para su enfrentamiento con Kaido, ¿correcto? En preparación para su revancha contra Kaido, algunos fanáticos predicen que Luffy desarrollará dos nuevas transformaciones de Gear Force. La primera transformación posible podría ser una que se especialice en combate aéreo, como Eagle Man. La otra es una forma de Tiger Man, que podría poseer suficiente poder de golpe para romper las escamas de Kaido. En la mitología japonesa, los tigres y los dragones a menudo se representan como iguales, y Oda se ha acostumbrado a utilizar con frecuencia referencias mitológicas a lo largo de la serie. A ver, Nakamas, esto me parece muy interesante, es un tema del que se habla muchísimo. Si quieres saber mi opinión, yo siempre he dicho que, bueno, que Luffy sí que podría o debería desarrollar una cuarta marcha, más bien una forma de la cuarta marcha que le permita atacar a Kaido, porque si no está muy lejos de él en cuanto a poder. Que sí, que Luffy ha estado practicando y entrenando con este nuevo hack y tal, pero hay que ver que Kaido es un Yonko, hay que ver lo poderoso que es Kaido, que de un golpe fulminó a Luffy, entonces, bueno, hay mucha distancia entre ellos, y Luffy necesita un power up sí o sí. Así que yo sí que creo que tiene que haber una nueva forma de la cuarta marcha, o incluso una quinta marcha, o una séptima marcha, lo que sea, pero Luffy necesita un power up para vencer a Kaido, o al menos para darle pelea. Entonces, bueno, la primera forma que se comenta en esta teoría, lo del Eagle Man, que sería una forma de halcón, de águila más bien, me parece que no tendría mucho sentido, o sea, tendría que ser Luffy de alguna forma que parezca un águila, y tal y como dice que se especialice en el combate aéreo, ¿quiere decir que Luffy va a tener que volar? O algo parecido, o sostenerse en el aire volando, como la cuarta marcha normal, el boatman. No sé, lo del Eagle Man no lo compro mucho, no creo que le hagan faltar dos formas a Luffy, con que haga un power up y el nuevo hack y le bastaría, yo creo, para intentar hacer algo con Kaido, que no sabemos qué va a pasar, pero lo del Eagle Man no lo veo mucho. En cambio, lo del Tiger Man me gusta más, porque tal y como enuncia la teoría, si en la mitología japonesa los tigres y los dragones se representan como iguales en cuanto a poder y todo eso, y al tigre le tienen aquí como un ser muy poderoso en la mitología japonesa, y Kaido es un dragón hiperpoderoso, pues sí que me gustaría que Luffy tuviese esa especie de Tiger Man, con garras en las manos o con lo que sea, que unido a su nuevo Haki pueda destrozar las escamas de Kaido, pueda hacerle daño de verdad, porque es lo que hace falta de verdad ya, que Luffy pueda hacer daño a Kaido, hay mucha distancia entre ellos, y Kaido realmente, pues mira, de un golpe lo fulminó. Así que bueno, Nakamas yo tiraría más, porque solo haya una nueva forma, el Tiger Man me gusta, ya sabéis que yo tengo otra teoría aparte, que yo tiraría más por Drake Man o Ryoman, como sea, de dragón, vamos, una forma de dragón para Luffy, algo así rara, espero que Luffy se inspire un poco en Kaido, para pelear dragón contra dragón, a mí eso me haría ilusión, sé que es bastante imposible, pero bueno, ahí tenéis mi teoría, y aquí tenéis las otras dos formas inventadas por esta teoría, Eagle Man de Águila o Tiger Man de Tigre. Pasemos a la siguiente teoría. Oda rara vez presenta cosas y nunca las sigue. Durante el arco de Tres Rosa, Oda reveló los secretos de la OP Open Omi, y nos contó cómo la cirugía de la juventud eterna podría otorgar la inmortalidad, bueno inmortalidad pone la teoría Nakamas, más bien es juventud eterna, aunque esto no queda muy claro. A cambio de la vida del usuario, en Wano muchos creen que trafagar Loh caerá y terminará usando la cirugía de inmortalidad en alguien. La muerte de Loh ha sido anunciada muchas veces, y aunque es un favorito de los fanáticos, ver a los personajes principales morir agrega un buen giro cuando hay una razón importante detrás de esto. A ver Nakamas, sobre esto lo he comentado yo un millón de veces, pero es que esto más que teoría me parece obvio, la cosa es saber cuándo, pero si Oda ha añadido que la OP Open Omi puede hacer inmortal entre comillas, dar la juventud eterna a alguien. A cambio de la vida del usuario, o sea, tú no puedes meter ese elemento dentro de la serie y luego no utilizarlo. Es como si en Dragon Ball te digo, no, es que estas 7 bolas de dragón, si las juntas, te conceden un deseo. Y durante toda la serie de Dragon Ball, lo digo en el episodio 1, por ejemplo, o bueno, lo meto en cualquier momento. Las 7 bolas de dragón, si las juntas, sale un dragón y te concede un deseo. Y yo meto ese elemento en la historia y luego no lo utilizo para nada, pues la gente va a estar esperando que lo utilices, ¿no? Ese elemento. Pues con esto de la operación de la juventud eterna de Loh pasa lo mismo, todos estamos esperando para saber cuándo lo va a utilizar Loh, pero está claro que lo va a acabar utilizando y que Loh tendrá que morir. Lo que pasa es que la situación tan crítica como para que Loh tenga que utilizarlo puede darse en Wano precisamente, cuando hay dos Yonkos, cuando van a pelear todos juntos contra Kaido y Big Mom, entonces creo que está más que claro que tiene que ser en Wano. O sea, muy mal tienen que verse luego después de esto, que es una situación muy crítica, los Mugiwaras o Loh, si es que siguen juntos después de Wano y a ver qué pasa, como para que Loh pueda sacrificarse y dar la operación esta de la juventud eterna. Yo creo que es obvio que se le va a dar a Luffy, pero ya entramos en otro debate que haría para tres vídeos y es que es justo que el protagonista tenga un power-up, entre comillas, o un poder de este tipo de tener juventud eterna. Si vamos a la primera teoría de la que he hablado en el vídeo, Doflamingo decía que si tienes la juventud eterna esa o lo que sea de la OP-OP, el poder este, más el tesoro nacional, puedes destruir el mundo desde su núcleo. O sea, Luffy tendría uno de los requisitos para, con la historia esta de Marine Force, bueno, de Mario Loha mejor dicho, liar la parda, liarla en One Piece, destruir el mundo y no sé qué, entonces bueno, esto conlleva muchas cosas, pero si nos centramos en la muerte de Loha, creo que la muerte de Loha tiene que llegar en algún momento, por muy querido que sea por todos los fans de la serie, yo incluido, pero su muerte tendrá que llegar en algún momento para utilizar el elemento que Oda ha añadido a la historia, la cirugía de la juventud eterna. Y ya os he dicho Nakamas que si se añade este elemento a la historia hay que utilizarlo, si no, no tiene sentido ponerlo ahí y sería un clickbait gigantesco y no creo que sea así. Y nada Nakamas, hasta aquí las cuatro teorías, ¿cuál os ha parecido la más loca? ¿Cuál os parece que tiene más sentido? ¿Veis a Loha muriendo de repente utilizando esto en Wano? ¿Creéis que va a ser más tarde cuando lo utilice? A lo mejor ni lo utiliza, dejadme todas vuestras opiniones en comentarios, ya sabéis que siempre os leo, intento contestaros algunos también. Y nada, que ya sabéis que podéis seguirme en arrobalufinomid tanto en Twitter como en Instagram para comentarme cosas que queráis, hacerme preguntas y tal, siempre os contesto. Sabéis que podéis haceros miembros del canal y disfrutar de unos emojis que están muy guapos, los emojis secretos del canal, tan solo haciendo miembros lo conseguiréis, tenéis el botón ahí abajo al lado de suscribirse para uniros a los miembros del canal. Y nada, que por aquí a la derecha os voy a dejar otro vídeo que os podría interesar y por aquí a la izquierda el botón de que te unas a mi tripulación. Además, si pulsas desde aquí, sonará un sonido muy característico de One Piece, a ver si adivinas cuál es. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo, Nakamas.